Declarada Patrimonio Oral de la Humanidad por la UNESCO, la plaza de llamar la zona es el centro de la ciudad. Desde bien temprano por la mañana se pone en marcha su característico bullicio, protagonizado sobre todo por el Jalca o Teatro Callejero, que dura hasta bien entrada la noche. Es así desde el siglo XI, cuando en esta plaza tenían lugar las ejecuciones, de ahí su nombre, que significa Asamblea de los Muertos. Desde por la mañana se pueden ver a los coloridos aguadores que buscan a los turistas para hacerse fotos con ellos, a las tatuadoras de jena, a los contadores de cuentos, los encantadores de serpientes, los sacamuelas, los músicos nagua... Por lo que el entretenimiento está asegurado, aunque habrá que lidiar un poco con este particular teatro. Es decir, habrá que soltar monedas si uno quiere llevarse la foto de turno o habrá que evitar que os cuelgue una serpiente en el cuello si el asunto nos hace demasiada gracia. Por lo demás, es el mejor lugar de la ciudad para ver pasar el tiempo, disfrutar del ambiente, observar a los lugareños y retener bien una imagen de algo que parece que se ha perdido y que solo permanece aquí, en Marrakech. Jamal Azna, posiblemente el teatro más divertido del mundo. Jamal Azna, posiblemente el teatro más divertido del mundo. Y de Jamal Azna de día... Vamos a Jamal Azna de noche, que tiene casi más animación que a la mañana y a la tarde y además hay un montón de puestos de comida donde podréis cenar. El truco, mirar donde haya más lugareños, porque hay algunos en los que solamente se sientan los turistas. La otra cuestión es aguantar el asedio al que os vais a haber sometidos una vez entréis ahí dentro. Si llegáis alrededor de las 7 y hay policía, los camareros no podrán salir de su restaurante. Es un restaurante, así que si vais por el medio de la calle podéis mirar sin que os den la brasa. Si la policía ha desaparecido, os tocará lidiar con todos aquellos que dirán que han estado en Guadalajara, Zaragoza, Madrid, Barcelona... Qué casualidad, la ciudad donde seáis, ellos solo han estado allí. Bueno, vamos a meternos de lleno en el fregado, a ver si consigo salir de aquí, sana y salva. No, 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 después, después, después. ¿Has visto un poco con lodo? No, después, sí, sí. Muy bien. ¿Seguro? Ay, no sé, no sé. ¡Balabra, balabra! Aquí se comen frituras, se comen tallines, sopa. Y en algunos puestos también encontraréis la parcela. Aquí no sé un lugar de calidad. Después, después, después. Buenas noches. Buenas noches. Estoy dando una vuelta ahora. ¿Me escucha? Ahora, ahora. No me grabes. ¿Por qué no das una vuelta? Estoy, todavía no hambre. ¿Y tú tienes la vuelta? Todavía no hay hambre. Vamos a hablar ya en serio El número 26, buena comida Calientita Tengo muchos números en la cabeza Mira, guarda eso, el 26 También hay caracoles Recordar que el truco es fijarse donde hay lugares ¿Qué? Estoy hablando Bueno, yo creo que ahora me he merecido Después de sermejante a serio Me he merecido un zumo de naranja Que están deliciosos Un zumo de naranja Buenísimo Y también tenéis la posibilidad de cenar en cualquiera de las terrazas que rodean la plaza y desde las cuales se puede observar tranquilamente todo el bullicio de la misma ¡Gracias!